Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido. Yo soy Estéritu Ralde y este es un episodio de Q&A. Vámonos con una pregunta de Pamela. Pamela dice, ¿Cómo me ayudo en una crisis emocional? Me pasa que hay un punto en el que me siento completamente atorada. Entonces bailo como loca, escribo, camino, pero no se me va la sensación densa y me siento atascada. Increíble pregunta, Pamela. Me encanta. Fíjate, esto es lo que visualicé mientras leía tu pregunta. Te visualicé como si una amiga, una amiga llegara contigo a decirte, Pamela, me siento súper triste, estoy atascada, me siento mal, estoy en una crisis emocional. Y tú la agarraras de la mano y le dijeras, vámonos a bailar, vámonos a correr, vámonos a jugar, vámonos de viaje. Y tu amiga que vino contigo a contarte que estaba pasando por una crisis emocional, está siendo arrastrada por ti a hacer un montón de cosas que no quiere. Pero tú dices, pues es que te va a hacer bien. Te va a hacer bien el aire, te va a hacer bien mover el cuerpo, te va a hacer bien distraerte. Cuando tu amiga quizá lo que necesitaba era platicar contigo. Estar en un lugar seguro donde la contuvieras, donde la escucharas, donde le dieras empatía, donde le dieras un poquito de paz, de calma, de quietud. Ok, entonces esto es lo que te veo haciéndote tú a ti misma desde la manera en la que lo escribiste, ¿no? Me siento mal y entonces bailo como loca. ¿Quién te dijo, Pamela, que cuando te sientes mal, lo que tú necesitas es bailar como loca? O salirte a caminar o escribir o algo así. Mira, por supuesto entiendo que tú eres una persona que ya está iniciada en el tema de autoayuda y mover el cuerpo, y conectar y arraigar y demás. Y seguramente por eso lo haces. Porque muchas veces pensamos, pues si me siento mal, tengo que hacer todo lo que he aprendido que funciona, ¿no? Todo lo que he aprendido. Caminar es bueno, ver la naturaleza, mover el cuerpo, arraigar, mover la energía estancada del cuerpo. Y todo eso sí tiene sentido. Pero si tú ya lo hiciste, Pamela, y te das cuenta que no va por ahí la cosa, te das cuenta que no te sientes mejor, te das cuenta que no se te va la sensación densa, a pesar de todo eso activo que ya hiciste, es un foco rojo para darte cuenta que no te estás haciendo caso. Estás haciendo lo que otros te aconsejan y no estás preguntándole a tu corazón qué necesita. Y aquí te quiero presentar una corriente de la autoayuda sumamente importante, que es la corriente de la autocompasión, ¿ok? Ahora, ojo, mucha gente se confunde creyendo que la autocompasión es conmiseración. Y no, ¿ok? No tiene nada que ver. La conmiseración es cuando te sientes mal por ti misma, cuando te victimizas y dices, ¡ay, pobrecita de mí! Que me siento tan mal, y pobrecita de mí, como estoy pobrecita, mejor me voy a dormir. Eso sería conmiseración, ¿sale? La autocompasión es tener la capacidad de respetar tu propia autonomía en momentos de dolor. ¿Qué significa esto? Que en momentos de dolor podrás tener un montón de consejos. Lee un libro, haz escritura curativa, ponte a meditar, haz yoga, bla, bla, bla. ¿No? Todos esos son buenos consejos. Por supuesto que sí. Sin embargo, tú lo tienes que pasar por el filtro de una pregunta personal. Y la pregunta personal que te vas a hacer a partir de ahora cuando te sientas en una crisis emocional, Pamela, es ¿Qué? Escucha bien esto. Apunten. ¿Qué necesito darme en este momento? Así de simple, así de potente. ¿Qué necesito darme en este momento? ¿Ok? Entonces, no siempre la respuesta cuando estamos densos es salir a bailar como locas. No siempre la respuesta es salir a hacer una affirmation walk. No siempre la respuesta la respuesta es ponernos a recitar nuestro manifiesto de deseos. Hay veces que la respuesta no te la esperas porque no te la has hecho. Y tal vez la respuesta que necesitas es apapacharme un rato, darme un baño, llorar un rato, tener ayuda, hacer una cita con un coach, que alguien me escuche. Entonces, hermosa, si ya estás usando tus herramientas como bailar, mover el cuerpo, caminar, etcétera, etcétera, y te estás dando cuenta que no son, te estás dejando de lado en este proceso. Lo más importante en una crisis emocional es que tú no te abandones, que tú misma no te abandones, que tú te contengas, que tú te respaldes, que tú te escuches, que tú seas paciente con tu proceso. El proceso de cada quien es único. Entonces, no te ignores y le hagas caso a cualquier gurú, a cualquier gurú, a cualquier podcast, a cualquier consejo, a cualquier autor, a cualquier libro. Porque los libros y los autores y los podcasts y Reinvéntate y todo, pues sí, te van a dar un montón de herramientas. Pero últimamente podremos tener herramientas bien potentes, ¿no? Como el martillo, el taladro, el, este, no sé, la espátula, la brocha, ¿no? Tenemos un montón de herramientas. Pero solamente tú que estás viendo tu circunstancia real puedes tener la capacidad de decidir cuál es la herramienta correcta. Entonces, capaz que bailar como loca es un martillo, escribir, escritura curativa es un taladro, ¿no? Caminar es una brocha y está increíble porque la brocha sirve para pintar el martillo para martillar, ¿no? El taladro para taladrar y son herramientas increíbles cuando las usamos en el momento correcto. Pero tal vez tú estás en un momento donde no necesitas martillo, donde no necesitas taladro, donde no necesitas nada. Quizá lo único que necesitas es sentarte en quietud, dejarte sentir lo que sea que hay. Entonces, visualiza eso, visualiza que tienes, que tú eres tu propia amiga y esta amiga llega a decirte estoy en una crisis emocional. No la arrastres y la lleves a bailar y a viajar por el mundo y a distraerse y a ver una película y a... No. Pregúntale ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas de mí en este momento? ¿Qué es lo que genuinamente puede ayudar a tu corazón a sentirse visto, escuchado, respaldado, contenido? Y tal vez tu amiga te dice solo quiero que pasemos un día juntas sin nada que hacer, con toda la tranquilidad, con toda la libertad de ver qué surge. O solamente necesito tu hombro para llorar un rato y que me digas que todo va a estar bien. Y todo eso se vale. Todo eso se vale. No siempre tenemos el mismo nivel de energía. ¿Ok? Entonces, hay una ley universal, la ley del ritmo. La ley del ritmo dice que a veces vamos a ir con toda velocidad y hay veces que no. Entonces, quizá tú estás forzándote a mantener el ritmo de otras ocasiones. Tal vez en otras ocasiones sí te ha ayudado bailar como loca y sí te ha ayudado escribir y caminar. Pero no porque te ha ayudado antes quiere decir que te va a ayudar siempre. Hay momentos en los que necesitamos más ternura, más calidez, un abrazo, bajar el ritmo, un día de respirar tranquilo y pausado. ¿Ok? Entonces, si estás en una crisis emocional, hay muchas soluciones. Pero la primera es hacerte esa pregunta. ¿Qué necesito darme ahora? Y siéntate y espera la respuesta. No digas ¡Ay, no se me ocurrió nada y ya me fui! No. Pregúntate, siéntate, respira profundo, pausado, espera y espera un poco más y espera un poco más con paciencia y algo seguramente va a venir a tu mente. Quiero y tal vez quieres dormir y tal vez quieres hablarle a tu mamá y tal vez quieres escribirte una carta y tal vez quieres leer un libro y tal vez quieres irte a un museo y tal vez quieres hablarle a una amiga que hace siglos no ves y tal vez quieres ver una película de caricaturas que es la tu favorita cuando eras chiquita. No sé, pero no necesariamente te vayas como el borras a bailar como loca. Espérate, tu crisis emocional, ¿cuál es el tema de tu crisis emocional? No todas las crisis emocionales son iguales. Te estás pasando por un duelo, estás pasando por una pérdida, estás pasando por ansiedad, estás pasando por depresión, porque si es así, bailar como loca no veo cómo te va a ayudar. Ahora, ¿te sientes cansada, aburrida, estás procrastinando? Sí, entonces baila, activa tu cuerpo, sacuda la energía nerviosa, ánclate a través del movimiento y está padrísimo. Pero aquí, Pamela, es que no me diste más información. No sé de qué tipo de crisis emocional sea, pero si tú estás pasando por depresión o si tú estás pasando por un rompimiento amoroso o si alguien de tu familia falleció o si estás pasando por una lucha económica muy fuerte, bueno, pues probablemente bailar como loca no sea la mejor herramienta de tu caja. Sobre todo si ya las probaste y ya te diste que no es por ahí. ¿Ok? Entonces, Pamela, hay veces que la respuesta no va a ser sumamente elevada. No va a ser irte a un retiro de silencio por siete días y además empezar a ayunar y además no sé qué. No. Hay veces que la respuesta va a ser tan simple como darte un baño, apapacharte, poner música, respirar profundo y pausado, acostarte un ratito, darte el apapacho que necesitas, conectar con tu niña interior. No todas las herramientas a fuerza tienen que ser las que nos sacuden. ¿Ok? Ese es mi consejo para ti, Pamela. Y recordarte que si tú no formas parte de Relevante Espiritual y no tienes idea de cómo reconectar con tu niña interior y empezarte a hacer estas preguntas que van a la parte más tierna, más sensible de tu interior, en Relevante Espiritual, que es mi grupo de estudio mensual, hay cuatro, no, de hecho son cinco semanas donde trabajamos reconexión con niño interior. ¿Ok? Entonces, si a ti te interesa este tema de empezar a ir hacia adentro y encontrar en tu parte tierna las respuestas de lo que genuinamente necesitas tú para que tú seas tu propio gurú, métete a Relevante Espiritual. Además de que Relevante Espiritual es una membresía, tú puedes entrar y puedes salirte cuando quieras. Pero si ahorita estás pasando por una crisis emocional y quieres herramientas de este estilo que te invitan más a la reflexión, a mirar hacia adentro para encontrar realmente qué es lo que necesitas, entonces vente a Relevante Espiritual. Estoy segura que te va a ayudar. ¿Sale? Te mando un abrazo, un beso muy grande. Gracias Pamela por la confianza de platicarme por lo que estás pasando. Gracias por escuchar Reinvéntate Podcast y gracias por hacer esta súper, súper buena pregunta. Te mando un beso. Yo soy Esther Iturralde y este fue un episodio más de Q&A en Reinvéntate.